¿Qué mejor manera que a través de un evento que fomente el deporte y la integración de la familia? Este primer evento tenemos el apoyo del Condominio Maestro de Puerto Cancú, que nos permite usar las instalaciones del municipio Benito Juárez. Gracias, obviamente, de la dirección del Instituto del Deporte. Queremos, y es parte también muy importante, no nada más en un lugar emblemático como es Puerto Cancú, imagina Puerto Cancú, sino que tenga causa la carrera. Que todos los que participen contribuyan de una manera a quienes más lo necesitan. En este caso, a la Fundación les agradezco mucho el trabajar con nosotros para poder ayudar a niños con esta edad en zonas lejanas, zonas con poco acceso en nuestra zona, en la península. Entonces, pues gracias por cubrir el evento. La carrera se va a llevar a cabo el domingo 12 de marzo a las 7 de la mañana. Va a haber dos formatos, 5 kilómetros y 10 kilómetros. Ahora sí que pueden venir desde los niños, las familias, pueden caminarlos. La idea es que sea un día que empecemos con esta actividad que es benéfica para todos y nos une a todos. Entonces, yo sin más, pues les agradezco una vez más y los bienvenidos a su casa. Gracias. Seguimos al micrófono a Alejandro Mendoza Anaya, delegado de la zona norte de la CUPLE. Bueno, muy buenos días a todos. Me emociona mucho estar aquí. La verdad es que, como dice Ramón, en una ciudad que es tan nueva, en un estado que es tan joven, es importante empezar a hacer esas actividades, ¿no? Cosas que traigan a la familia, que hagan comunidad, que nos ayude a tener un poquito de tiempo para desenvolvernos, pues sí, en un lugar lujoso, pero que también sepan que está abierto, que está a la que sea de todos. Y, bueno, qué mejor que vamos promover la comunidad, promover el deporte y, como dice Ramón, también promover el que sea un evento altruista, ¿no? Siempre, como dice el presidente, es emocionante cuando sociedad civil organizada y gobierno nos unimos para crear este tipo de eventos. Y, pues, bueno, yo creo que este va a ser un gran evento que nos va a demostrar eso. Decir a los medios de comunicación siempre que en este tipo de actividades sean que estén indispensables para la comunicación de este evento, para que lleguen más familias, para que lleguen más beneficiarios, porque no es simplemente que se vaya yendo a la carrera, es que más recursos puedan llegar a través de la fundación. Entonces, pedirle siempre ese apoyo, ¿no? Y, pues, por parte del presidente Erick Arsina, Ramón cuenta con el apoyo, vamos a estar aquí para ayudar, así como lo hemos hecho con todos los eventos. Muchas gracias. Gracias. Seguimos el micrófono al director del Instituto del Deporte de Benito Juárez, Alejandro Lula. Muchas gracias. Buenos días a todos. Qué gusto saludarlos. Ramón de la Fuente, un gusto saludar. Mohamed, un gusto saludarte. Saludos a tu papá, por favor. Y mi amigo Alejandro Mendoza. Se reciben un cordial saludo de parte de nuestra presidenta municipal, Ana Pati Peralta. Encantadas de hacer deporte, hombre. Y qué mejor que vaya de la mano con el tema de la causa, ¿no? De poder ayudar a una fundación que hace mucho por los niños, por las niñas. Y qué bueno que hagamos deporte en esta ciudad. Yo creo que el 2023, sin el afán de ser presuntoso, verdaderamente va a ser el año del deporte en nuestra ciudad. Estamos haciendo mucho deporte. Creemos que es necesario. Nuestro municipio y el Estado creen que es fundamental el deporte y debe ser un brazo social para cualquier sociedad. Si hacemos deporte, podemos hacer que haya un aliciente del alma, ¿no? Se siente bien el bienestar social, un bienestar personal. Pero no solo eso, le damos a los niños y a los jóvenes un sueño, una carrera, una pista que correr, ¿no? Y la oportunidad de cambiar su vida y cambiar el chico. Y en eso creemos, y por eso estamos comentando muy fuerte, esta será una de las carreras importantes de las 42, 43, que tenemos ya agendadas en todo el año. Creemos que va a ser una carrera hermosa poderla correr en esta zona de Puerto Cancún. Se abre una nueva pista. Una pista para que podamos utilizar y para que la gente y los corredores asivos puedan tener un espacio para que puedan disfrutar del clima, de la vista y de hacer deporte. Y sobre todo lo que venía diciendo mi amigo Alex, de poder apoyar también en este caso que ustedes lo están haciendo a través de esta carrera a una fundación como es Protegele. Entonces, nada más me resta decirles que el Instituto del Deporte tiene las puertas abiertas de 24-7. Estamos laburando y trabajando muy fuerte, que estamos en la etapa estatal de la Olimpiada, del sistema de los Juegos Nacionales. Estoy muy contento de la eliminación de Benito Cuárez. Te platico Ramón, Ale, Karate. Lleva 29 medallas de oro en el Estado. Ya es base importante en la selección del Estado. Badminton, 9 medallas de oro. Ajedrez, 9 medallas de oro. Basketball de las 8 se llevó 5 medallas de oro. En el volleyball llevamos 4. La verdad es que los muchachos de Benito Cuárez están dando lo máximo para que hagan el trabajo y representen al Estado, en este caso en las puertas regionales, rumbo a los Juegos Nacionales con la Olimpiada. Y no me queda más que agradecerte, felicitarte, Miguel, que anda por ahí también dándole duro. Felicitarnos por la carrera. El Instituto está al 100%. Nuestra Presidenta Municipal, Ana Pati, también en el tema de la logística, de todo lo que se requiera para que sea una carrera segura, para que sea una carrera bonita y para que todos lo podamos visitar. Muchas gracias, que Dios lase y los bendiga a todos. Gracias. Gracias. Y finalmente vamos a hacer el micrófono a Mohamed Padilla, en representación de la Fundación Protégono. Buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido en primera instancia. Quiero agradecer a Ramón porque se le ocurrió esta gran idea de hacer esta carrera que tiene un beneficio para muchas personas. No solamente las que cobran, sino también para las formaciones altruistas como nosotros. Agradecer a las discusiones gubernamentales, a Alex, que está ahí presente con nosotros, que nos pasa mucho tiempo. Y me da mucho gusto, de verdad, de que nos hayan tomado en cuenta para poder ser parte de esto. Nosotros somos una fundación que se fundó en el 2001, derivado de la necesidad que tenían los niños, niñas y las mujeres que han sufrido violencia, que han sufrido abuso sexual y que tienen también muchas carencias para poder tener representación jurídica, psicológica, y acceso a todas las necesidades que pueda tener un niño. Derivado de esa necesidad que existía desde ese tiempo, fundamos esta organización que no tiene fines de lucro y que se beneficia de las aportaciones que hacen personas con un gran corazón como las que se encuentran en esta mesa. Vamos a seguir luchando por la defensa de los niños, vamos a seguir luchando por las personas y los niños que no tienen acceso a muchas cosas, vamos a seguir luchando por estar presentes en este Estado y también a nivel nacional. Gracias a todos, gracias por haber venido y de verdad nuevamente gracias por habernos considerado. Y bueno, me gustaría mencionar también justo las marcas que hacen posible este tipo de actividades. Ya habíamos mencionado al Ayuntamiento de Benito Juárez, al Instituto de Cultura, a la COJUDEC, pero también hay marcas que están también justo haciendo posible este evento, que es Actual Home, Dolphin Company, GNC, Vigas Parla, Colegio Cumbres, Escuba Cancún, Escuba Som Cancún, Electrolit, Ecomoldes, Helican, Chirey, Printec, Amstel Ultra, Grupo Tecnológico Universitario, Puerto Cancún Condominio, Ayuntamiento de Benito Juárez, Crococún, Urban Gym, Hotel Renaissance, Coco Bongo, Secat, Buffalo Wild Wings, La Recoba, La Parrilla, El Quinche, 100% Natural, I-Hope, Cupra, Ute, Black Lava, Opticas Cuyán, Extreme Jumping, Pro Construye, Nésimo, Ciudad Maderas, Empresarios por Quintana Roo, Elite Lockers, Aldea Ac, por decir algunos. Muchas gracias y me gustaría también pasar a esta parte de preguntas, dudas y por parte de los medios de comunicación para hacerles el micrófono. ¿Quién dice? Buenos días, buenos días. Sánchez, Marín de Cambio 22, buenos días a todos los presidios. Preguntar, hablaba Alex, hablaba usted del circuito, ¿cuál va a ser justamente el recorrido dentro de Marín de Puerto Cancún para esta carrera? Por favor. ¿Quién dice que hemos sido muy afortunados porque hicimos el recorrido y, pues, ahora sí, cuando las bendiciones caen, caen juntas todas. El arranque va a ser aquí en la agroieta, en el acceso principal del centro comercial. Vamos a arrancar hacia el SLS y en la agroieta del SLS vamos a regresar y vamos a ir hasta el acceso de Bonampak y regresamos a la agroieta y exactamente son 5 kilómetros, ni mandados a hacerlo. Entonces, el inicio y la meta son aquí en nuestra puerta. Con anfitriones nos da mucho gusto que haya coincidido. Y para los corredores que hagan los 10 kilómetros, será el mismo recorrido dos veces. Gracias. Inscripciones tenemos en varias redes sociales, en varios medios, como son posters, en las asociaciones, en los gimnasios, en puntos de venta, en los patrocinadores, donde hay un QR. Con ese QR se entra en una página muy sencillo, la inscripción se llena en los datos y hay un número de cuenta donde se hace el depósito, es una cuenta concentradora. El día que recojan los corredores sus kits aquí en el centro comercial, vamos a tener algún evento lindo para que puedan venir con la familia a dar una vuelta. Con su comprobante del pago se les entrega el kit para la carrera. Muy sencillo. ¿De este lado? Pedro Torres, de Quintana Roo y de Porres Quintana Roo, igual para el gerente Ramón de la Fuente, a preguntarle más o menos cuántos corredores espera o está pautado este evento. Y por supuesto también, ¿qué incluye el kit de participantes? Gracias, Pedro. Tenemos una meta de 500 corredores. La verdad es que, como sabemos todos, somos buenos mexicanos, dejamos la inscripción al final. Estaba un poco nervioso hace unos días, pero ayer que vi a Miguel, nuestro gran organizador, digo que vamos muy rápido, que vamos con buenos avances y que sí cree que logremos la mezcla de los 500 corredores. El kit incluye el kit incluye la playera, la medalla conmemorativa y una bolsa para, en este caso, todo el kit. Y me parece que hay un número que salió. También el número. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Sí, bueno, buenos días. Hermana Esperidio, en el balcón. ¿Quiere saber las categorías que va a haber para la gente que se puede inscribir? Mencionar a niños y adultos cubas. La categoría es mixta, en este caso para hombres y mujeres. De igual manera, también para los pequeños, son 250 metros, a partir de los 5 a los 11 años, y después de los 11 años ya pueden participar en la categoría general. Así es. La premiación también va a ser para los primeros lugares, en este caso pensando en hombres, de la categoría de 10 kilómetros, hombres y mujeres, y hombres y mujeres para la de 5, y era de los pequeños también. Primero, en este caso. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Quiere saber el porcentaje o cómo está el tema del apoyo a la fundación? ¿Por qué? Lo que queremos, o el proyecto es, estamos debiendo también a patentes de patrocinadores de diferentes tamaños, tenemos tres diferentes tamaños, y aportan algunos especies que van a ser los regalos que con el kit se van a entregar, y algunos sí aportan recursos económicos. El compromiso es, de los recursos que se junten en las inscripciones y en patrocinadores, se le va a dar el 50% a la asignación como beneficio, y se va a entregar el cheque de manera pública, y los números de la información serán 100% abiertos. Gracias. Bueno, ¿algo más, alguien más? Si no, podemos proceder a la foto oficial. ¡Gracias, señor! ¡Gracias, amigo. ¡Gracias. Gracias.